Fuerte quinto paso, antes del último chiparte los dedos con un monchis, con un último boleto, con los últimos cinco baros en el bolsillo, una última pachiqueste visando sobre los aromas en el metro, para fundar el perfume del siglo XX mejor que Chanel, un desquite con desquites de por medio, grieta, hablábamos de grieta, una grieta como el juilo de pagar un hotel, siendo una persona depresiva sin nada que puse en el muro, el muro entre tu perfil transgénico y el otro, a murarse por amor a las quesadillas sin queso, por exaltación al narcisismo, pero hablábamos de grieta, raja, corte, fisura, un equipo de cómputo reiniciándose, un país reiniciándose, grieta que se dispone a abrirse como un condón sin sabor artificial, con un rollito en la punta, la cagaste, cagarla, pero cagarla bien, una grieta como un cagazón, el payaso de la medianoche siendo reírse a sí mismo con los ojos rojos, con anís mico para agarrar valor, una grieta como nacer con el don de bailar pegadito sin saber hablar, o ver a Chile sin grieta, juntar los cuerpos, a gritarse colectivamente en una fiesta, ¡pom! porque perdiste por fin la timidez entre compas tristes, tímidos también para variar, ya no estás frente a tus homies, ya tienes homies, ya tienes actitud, grieta como grito para grabar una cinta pornográfica de tu infancia, grieta para darle de comer a tu pobre interior, ¡pom! 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 digo, a tu niña interior, haremos de la grieta un performance, nos vamos a encuerar todes, nos vamos a untar pastel de chocolate, arte contemporáneo puro, vamos a enseñar las nalgas al New York Times para salir en primer plan del muro 3D, como el comercial más absurdo de la época, sin música de fondo, por la grieta, hablaremos en A, en O, en E, en X, en Nueva Babel, por la nueva adicción que es separar, como basar la palanca, separar por adicción al muro, adicción a no mezclar cosas distintas, absurdo como la división de agua y aceite en una sopa, la cumbia del pospón, grieta, decíamos, a gritar cosas comunes, encontrar rostros conocidos, a gritar con una pared, a gritar el dolor de una nacionalidad frustrada, palpar el muro, volverlo físico, la fisonomía de una nueva raza posible, hay que hacer de la casa una hoguera, dice el migrante, hay que hacer del idioma quimera, dice un inservible grano de arena, hay que ponerle, vamos a ponerle, no hay pago, lo pedo, ¡tacemos grietas! ¡Se empieza a ver que esa regala se compra el fierro bien coqueteado para llevar! ¡Vamos a que nos desgrie la grieta mejor que a Gloria Pérez! ¡Seremos famosos, como este Benítez, que era un tremendo indios en México! ¡Seremos cénibres grietas, con hartas ganas de gemir juntos al unizo en un solo coro de grietas atravesadas por una Coca-Cola, una cumbia o el muerto T.J. ¿Por qué no? ¡Arre! ¡Al chile! ¡Pongo el pellejo! ¡No hay falla! ¡Que se arme! ¡Cállate la grieta, carnal! ¡Diremos! ¡Los amo mío!